Acaricia mi ensueño Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Es como un canter Ella quita mi herida Todo, todo se olvida Y el día que me quieras La rosa que enganará Se vestirá de fiesta Con su mejor calor Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las contanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo 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 Ar navy Hay un nada Que eres mi consuelo 스� rover Chiego Con su mejor calor Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? Sin ti, ¿qué me hace llorar? Sin ti es inútil vivir ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Como novios Nos deseamos Y hasta a veces sin motivo Y sin razón Nos enojamos Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como novios Como novios Como novios Procuramos El momento Más oscuro Para hablarnos Para hablarnos Para darnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué colores son los cerezos Sin hacer más comentarios Sin hacer más comentarios Somos novios Conos 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 Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Siempre novios Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Es porque yo quiero Que te vayas Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Y nada más Una vez Nada más En mi huerto Brilló la esperanza 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 Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Con la dulce Renunciación Y cuando Y cuando Ese milagro Realiza El prodigio De amarse Hay campanas Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Y cuando Ese milagro Ese milagro Realiza El prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón En el corazón Todo Lo que tengo En la vida Mi ternura Mi ternura Escondida Mi ilusión De vivir Todo Te lo diera Contento Porque tu Pensamiento No apartarás De mí Pero Como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede Importar Muere La esperanza Que añoro Pues teniéndolo Todo Nada te puedo Dar Y lo que te he ofrecido 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 No te puede Importar Muere Muere La esperanza Que añoro Pues teniéndolo Todo Nada te puedo Dar Pues teniéndolo Pues teniéndolo Nada te puedo Dar Porque 多 B B B B B ¡Suscríbete al canal! 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 nuestros amores, mientras vuelvas junto a mí, siempre a mí, cada mañana. Yo sé que volverás cuando amanezca, escucho el despertar de mis señores, en medio de esta prisa cotidiana, espero regresar y me parece. Que nada destruirá nuestros amores, mientras vuelvas junto a mí, siempre a mí, cada mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si pudiera expresarte como ese inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Porque en ti se encierra toda mi vida, si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo, y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Porque en ti se encierra toda mi vida, si no estoy contigo, mi bien. No soy feliz, no soy feliz, es pasión, delirio de estar contigo, y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. No soy feliz, es pasión, delirio de estar contigo, mi bien, porque me quieres también. No soy feliz, es pasión, delirio de estar contigo, mi bien, porque me quieres también. No soy feliz, es pasión, delirio de estar contigo, mi bien, porque me quieres también. No soy feliz, es pasión, delirio de estar contigo.